¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a Veracca! ¡Suscríbete al canal! Uno de los mejores en Morelos. ¿Cuántas veces te has subido ya hoy? Hoy nada más dos, pero ya me había subido en otras visitas. Ah, ok. ¿Ya has venido antes a Veracca? Sí, ya. Ya es de mis favoritos. Venimos casi, no sé, cada dos semanas. Perfecto. ¿Y qué opinas de Veracca? Pues está padrísimo. Hay como para todos los gustos, para todas las edades. Si te gusta lo extremo, aquí lo encuentras. Si te gusta algo más familiar, también. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Arturo. Mucho gusto. Mucho gusto, Arturo. Abra fuerte para que se escuchen. Alonso. ¿Qué pasó, Alonso? ¿Te vas a subir aquí al paracaidismo? Claro. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas de Veracca? Ah, muy padre todo, eh. ¿Sí? Es tu primera vez. ¿Y vas a regresar? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a regresar. Chacasa, ¿me estás del Octopus? Así es. ¿Y qué tal? ¿Qué opinas? Muy divertido, muy bueno, recomendable. ¿Cuántas veces te has echado hoy? Dos veces nada más, hasta ahorita. ¿Y cuántas veces has venido a Veracca antes? Es la primera vez. ¿Regresarás? Seguramente. Muy bien. ¿Qué opinas de Veracca en general? Bastante bueno, bastante bueno. Muy divertido. Muchas gracias. De nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!